Hay enfado y molestia entre los vecinos de la colonia, lo más de en medio, esto por el estado de sus calles. Algunas de ellas están destruidas que apenas pueden sacar sus carros de sus cocheras, mientras otros intentan en vano mantenerlas en buen estado. Una tarea casi imposible con simples herramientas de mano. Este gris panorama es el que viven en el día a día los vecinos de las calles Polonia, Argentina, Eutiquio González, José Fortí de Domínguez, entre otras. La lista es larga, al igual que las necesidades que tienen en esta colonia donde, a pesar de ser una demarcación que se formó hace más de 25 años, tiene serios atrasos en comparación con otras colonias de nueva formación que ya tienen calles pavimentadas, sin banquetas, sin calles pavimentadas, un alumbrado público poco digno y calles que se cortan con arroyos que en esta temporada son intransitables. No solo para los automovilistas, sino también para las personas que padecen las de Caín para poder salir a la calle principal que es Ecuador, entre las destrozadas calles Lodazales, esto solo para poder pasar por su transporte público. En algunos casos, la simple acción de sacar el carro de la cochera es toda una pesadilla. Entre zanjas formadas por la corriente, en las barrazos calles repletas de rocas sueltas, escombros dañinos como son los restos de filosos vitropisos que dañan los neumáticos. Esta situación mantiene a la gente con una gran molestia, por todas las incomodidades que tienen que pasar todos los días, de lo que ya no quieren ni hablar porque dicen al fin que nadie hace nada. Con imágenes en la cámara de Itzi Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.